Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente vamos a realizar actividades en el Parque del Andará, en el Parque de la Familia, en el Viverio Municipal. Haremos una actividad relacionada con cajas nidos, vamos a hacer cajas nidos y hoteles de insectos, que lo hacen los niños y luego las instalaremos en los mismos parques. Y seguidamente en el Viverio Municipal, el viernes, haremos una actividad de esquejado para personas mayores. El propósito de esta actividad es concienciar a los más pequeños sobre la importancia del medio ambiente, en este caso de la biodiversidad urbana. Y además instalar una serie de medidas como las cajas nidos o los hoteles de insectos para fomentar la biodiversidad en nuestros parques y jardines.